Es de noche ya, ¿no? Deberíamos ir a ver a la loca de los peces, y no sé qué más. Las noches ahora son un poco así a esa. A lo mejor si estaréis se puede quedar otra vez con ella, imagino que el nivel 9 no lo subirá directamente. Y tal vez Yukiko también sea una opción, porque subimos nivel 9 y la otra vez, ahí está Yukiko por cierto, directamente estuvo con la moto, o sea que no nos dejó subir otra vez. O sea que eso. Hola, Chie. Vamos a no hablar, solo por si acaso. Ah, mierda, la loca de los peces no está. Pues deberíamos quedar con Yukiko o hacer la maqueta en casa, pero creo que quedar con Yukiko hará que podamos subir el siguiente día. Total, ya nos hemos tirado de cabeza al pozo, ya no hay salida. Yukiko, esto... No he abrazado a nadie, si oyes rumores, es mentira. Nada más que celos, que son muy malos, y la gente se inventa cosas. Es un pueblo pequeño, no hay nada que hacer, como estáis tan acostumbrados a decirme, que la gente se tiene que inventar rumores. Oh, anime con las noches empiezan a volverse un poco frías. O sea, sí, deberías cambiarte un poco de ropa, eso no puede ser muy cálido. Estoy de camino de vuelta de un recado, pero hace tanto frío que me paré a por algo cálido para beber en la tienda de armas. ¿Te gustaría unirte a mí? Yo creo que parece aburrida, tal vez aprecie que quedes con ella. Vamos, ¿por qué no? ¿En serio estoy tan feliz? Sí... Cuando hicimos ese concierto en Yunes, uno de nuestro personal pasaba por allí y lo vio. Estaba sorprendida porque sacó el tema diciendo que parecíamos muy guays, así de repente. Estaba un poco avergonzada, pero también feliz. Después de todo, practicamos tanto. Mi único arrepentimiento es que no llegué a saltar al público. Probablemente fue lo mejor. Guárdalo para la próxima vez. O... ¿Querías destacar? Se pueden caer bien o caer mal las vías del persona, pero da igual. Realmente lo importante es tirarse a todo lo que se mueva, aparentemente. O sea que eso, y seguro que no tendrá ninguna repercusión negativa. Probablemente fue lo mejor. ¿Por qué Yoshuke-kun y Kanji-kun parecieron tan guays? Cayeron de morros uno de ellos. No, los dos. Creo que cayeron de morros de alguna forma ambos. Me pregunto cómo aprendieron esa maniobra. De aterrizar en sus caras. Yo creo que parece intrigada por algún motivo. El mismo compañero sugirió que deberíamos tocar en nuestro siguiente show en la posada de Amagi. Podría ser divertido hacer una en la habitación de fiestas. O... Podría... Podríamos hacer algunos trucos de magia para el... Como... Acto... De apertura y... Ok. Disfrutaste de una charla amigable con Yukiko. Y Yukiko mejorará el próximo día. Eso es bueno. Ay, si no vuelvo... Pronto todo el mundo se preocupará. Aún así, tal vez deberíamos... Tal vez deberíamos... Tomar el camino largo a propósito. Solo bromeaba. Eh, anime-kun, quiero que tengas esto. Has recibido caramelo de pasión. Apasionado. De Yukiko. Es algo especial solo para ti. Creo que cambia el objeto que te da cuando eres novio y tal. Bueno, deberíamos irnos... Yendo. Dejaste Yukiko en la parada de autobús y te fuiste. Fantástico. O sea que eso. Puede que podamos hacer el nivel 10 hoy. Y... ¿Quién viene? Por la izquierda. Va a ser Yukiko, efectivamente. Anime-kun. Bueno, hoy... ¿Tienes tiempo? ¿Quieres pasar el día con Yukiko? Luego sí eso. Aunque... Tal vez debería. Estaría así feliz si pudieras... Pensar sobre ello cuando tengas más tiempo. ¿Qué vamos a hacer después de clase? Puede que follisque. De hecho, el juego me lo está diciendo muy en plan. Sí deberías follisque. Las clases han terminado por hoy. No, 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 sigue. Más enferma que la hostia. Aunque da igual, todo el mundo enferma 10 semanas cada vez que los salvamos. Porque es ridículo, pero bueno. Es una mecánica un poco rara. La gente debería recuperarse antes. Y luego tener días en los que no haya nada que hacer. Pero yo creo que estén recuperados. No que tarden siempre una semana mínimo. Pero bueno. Yukiko está, definitivamente. Naoto también. Uy, ella con los zapatos. Y dice esto en clase de química, pruébalo. Una gelatina real, lo que sea. Y Risen no está. ¿Estará Kanji? No, por una vez no. Voy a comprobar si está Mari. Pero vamos. Yukiko. Naoto. O Mari. Si está. Si no está, pues nada. No era aquí donde quería venir. Pero oye, ¿tienes más semillas? Uh, melón. Melón es bueno. 5.000 yenes. Estoy montando el dólar ahora mismo. Y paprika. Paprika es bueno también. Ya tengo para una temporada, por lo menos. No ha sido un viaje en vano. Desierto central. Y... Race está con la moto. Buen trabajo. No está Mari. Pues eso, ¿con quién quedamos? Un momento. Es lunes. Ir decidiendo. Yukiko o Naoto. Mientras compro... Ningún Aranches más, a ser posible. Y cazo bicho, ya que estoy de camino. Naoto está bastante baja ya, así que deberíamos quedar con ella. Pero la otra va a subir a nivel 10, o sea que... Lo que prefiráis. Pero nos puede hacer un Yosuke y desaparecer durante dos semanas. O sea que... ¿Quién sabe? Yukiko. 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 Ah, y el perro. Se me olvida el perro. Tengo que mirar al gato. Seguro que me da misión nueva. El desgraciado. El perro en así aún está un poco desconfiado de ti. Pero parece que se ha calmado un poco. ¿Qué podrías hacer para que baje la guardia? Todavía está oliendo el Sozai de Aigaku. ¿Le damos una croqueta distinta? Voy a darle una croqueta distinta. Es más, voy a darle un fsteig. A todo el mundo le gusta el fsteig. Intentas darle un fsteig. ¡Wow, wow! El perro se comió lo que le diste sin prestarte ninguna atención. ¡Arf! Y se va aún así. El perro sale corriendo. Pero ya parece que no desconfía de ti. Deberías intentar volver otro día. Buen trabajo, fsteig. El fsteig no falla. Y a ver si toca algo. Aunque los refrescos digo que no sirven para tanto. La otra vez me salvaron el culo. Pero ya tengo cosas para volverme. O sea que ya no debería ser tan importante. Y vamos a quedar con Yukiko. Y así tenemos un lazo social más, maldita sea. Y Foyisuke. Literalmente Foyisuke. Parece que todos los refrescos están vendidos. No he cogido bichos. ¿Quién le importa? Vamos a Foyisuke, cojones. Los refrescos literalmente... O sea... Yukiko podría haber quedado antes contigo, pero... No te voy a mentir. Los refrescos son más importantes. O sea, refrescos primeros. Foyisuke después. Segundo. Oh, Anime-kun. Si necesitas hablar, estoy aquí, ¿vale? Ya sabes, sobre el Nako-chan y todo eso. No es el mejor tema de conversación para... A lo mejor ir preparando el ambiente. Quiero estar ahí para ti. Yukiko parece que está siendo considerada así. Pero a la vez... No... ¿Podemos cambiar de tema? Sientes que tu relación con Yukiko va a volverse más cercana pronto. Foyisuke, Foyisuke. Oh, gracias a Dios. Bueno, si te parece bien... Quiero ir a... Tu habitación. Yukiko parece avergonzada. Porque ir a la habitación solo puede significar una cosa. Y una cosa sola. Foyisuke. ¿Por qué está más oscura que otras veces? ¿Me lo parece solo a mí? Tu habitación. ¿Has invitado Yukiko aquí? Así que esta es tu habitación. Así que esta es tu habitación. ¿Quieres que te enseñe el pez de los pantalones? Empieza a oler un poco, pero aún así. Oh, lo siento. No pretendía mirar por los alrededores. Supongo que cómo investigar tu habitación. Solo que es la primera vez que he estado en la habitación de un chico. Oh, duermes en un futón. Ya veo. Yo también uso un futón. Ah, lo siento. No sé de qué hablar. Ok. Oh. Maravilloso. ¿Te parece bien el futón? ¿Te parece bien el sofá? ¿O que te parece bien el suelo? ¿Te viene bien, más bien? ¿Te viene bien el futón? ¿Te viene bien el sofá? ¿O el suelo? No hace falta Straubbull, ¿verdad? Decide directamente. Ok. ¿Han dicho más el sofá? Creo. Vamos a decir el sofá. ¿Te viene bien el sofá? Ah, ¿qué decir para sentarse? No. Cualquier lugar está bien. Estoy bien. Con cualquier cosa. No tienes por qué preocuparte por mí. Decides relajarte con Yukiko. Ah, menos mal. Oh, todavía estoy estudiando. Cocinar y... Trabajos... Licencias de trabajo. No planeo irme ya, pero... Pensaba que... Ya que estaba. Estoy contenta de... Haberme dado cuenta antes. Si me hubiera ido por mi cuenta, sé que me lo hubiera... Lamentado. Me hubiera arrepentido. Quería ser completamente autosuficiente. Pero creo que estaba siendo presuntuosa. Tengo la posada, tengo a mi familia, tengo a mi familia, tengo a los... Chefs y a las... Camareras. Soy quien soy porque... Soy quien soy ahora porque me han... Porque he sido criada por un grupo tan... Amable. Cuando pienso de esa forma, mis problemas no son solamente los míos. Eso es por eso, voy a quedarme aquí. Por mi propia voluntad. Eso es bueno. Te lo has pensado bien o buena suerte. O no me cambies de tema. Eso es bueno. Te lo has pensado bien o buena suerte. Eso es bueno. Ahora... Haz lo que estábamos hablando antes, si te parece. Tal vez... No. Uh, es verdad. Evolución de persona, porque es una cosa que le pasa aquí. No por historia, sino por enlace social, lo cual tiene más sentido que en el 3, que por historia... Mmm... De ambas formas, honestamente, tienen sentido. Aunque la realización que tenía la gente en Persona 3 era seguir haciendo lo que estaban haciendo hasta ahora. Lo cual era un poco raro que la persona evolucionara por eso. Salvo Junpei, que se le murió a la novia. Pero vamos. La fuerte voluntad de Yukiko ha permitido que acepte y supere sus debilidades y ha despertado el auténtico poder de su persona. Tuturuuu... Ah. Oh, Dios. No me acuerdo ni cómo se llaman y lo voy a intentar. La persona de Yukiko ha renacido. Ah, coño. Es Amaterasu. ¿Cuál es la persona que no recuerdo el nombre cuando evoluciona? Va da igual. Konohana Sakuya se ha transfigurado en Amaterasu. Lo cual creo que también es una persona que estaba muy cheta en Persona 3 y la podíamos usar y ahora no. Dejar de robarme personas. Este es mi nuevo poder, pero tengo a Mara. O sea que... Me da igual. Soy magnánimo. El poder que me has mostrado. ¿Quieres que te muestre más cosas? ¿Quieres que te muestre a Mara? ¿Quieres que te muestre a Mara? Joder, que atesoraré. Que también has cambiado de color a la persona y poco más, pero bueno, no engañas a nadie. Quiero que tengas esto. Ah, has obtenido un... Joder, un amuleto del templo. Es un amuleto del templo. Es para protegerte. Gracias. O tú me protegerás. No, ella se va a quedar en el pueblo y tú dentro de unos meses te piras. Las cosas como son. Gracias. O tú me protegerás. Con tu persona recoloreada. Tú me protegerás. Quiero, pero... Querría, pero... Yukiko está sonriendo tristemente. O va a decir literalmente lo que le he dicho yo. Yo me voy a quedar aquí. Este amuleto te protegerá en mi lugar. Entonces siempre estaremos juntos. Será mejor que no, porque luego supongo que quedaré con Rise y... Tres son multitud, ya sabes. La voz de Yukiko está temblorosa. Te amo. Te amo. Sientes el amor puro y simple de Yukiko. Sientes un fuerte vínculo entre Yukiko y tú. Un trío, no te voy a decir que no. Pero no sé si la otra cómo se lo tomará. Entonces. Algunas de las partes involucradas creo que no estarán muy de acuerdo. Tú eres yo. Yo soy tú. Ya van dos, desgraciado. Este vínculo genuino. Puedes crear a Sama no sé cuántos. No me ha dado tiempo a leerlo. La mejor persona de lo que quieras es que fuera la arcana de esta. El enlace social de Yukiko. Amagi ha llegado a su máximo nivel. Has dominado el enlace social de Yukiko. Y hemos forjado un vínculo que no puede ser roto. Skatshatsh. Tu padre, el mentor. El crecimiento de Yukiko. Ha afectado a su persona también. Uh, nueva habilidad. Evadir hielo. No está mal, pero no sé si me lo puedo permitir. Recaram sin duda no lo puedo quitar. Firebreak a lo mejor. Aunque para algunas manos doradas me vino bien. Pero he decidido seguir el camino del cuerpo a cuerpo. Con las manos doradas. Amrita. No está mal. Creo que voy a pasar de Firebreak. Creo que voy a pasar de romper fuego. Que le den. Evadir hielo es mejor que la gente. No le hagan su punto débil. Es bueno siempre. Aunque evaden pocas veces de todas formas. Pero bueno. Sí. La conversación ya no puede llegar a muchos puntos. Ya no hay muchos más temas. No me mires tanto. No te me quedes mirando tanto. Uh, espacio personal. Nos ha gustado. Invadir el espacio personal. Puedo decirlo otra vez. Te amo. Pasaste un buen rato. Con Yukiko. Cada uno lo interprete como quiera. Pero ha oscurecido. Y acompañaste Yukiko a su casa. O sea que bien. Fantástico. Y ahora supongo que... Sigamos a lo nuestro. Buscando. No dejemos títere con cabeza. O sea que bien. Y ahora... No sé a quién más habrá por ahí. Vamos a bolímear. Pero... Tal vez si está Riese por la noche. Supongo que hará que suba la siguiente vez también. Pero otra opción creo que no tengo. Tú eres Riese. Mira de ti estaba hablando precisamente. Lo más extraño es... ¿Por qué estaba hablando de ti cuando estaba acá? Con la otra, pero... ¡Eh! Cosas que pasan. No busquemos culpables. Simplemente... Acepta... El camino que están tomando las cosas. ¡Wow! ¡Qué suerte he tenido de... Cruzarme contigo a estas horas! Sí. No hemos tenido suficiente. Este te acabo de terminar de ayudar en la tienda. Debería ver a Kijiko. ¡Eh! Otro día. No se va a mover de ahí. Riese parece aburrida. Puede... Creo que ya darle bichos a Kijiko no vale para nada. ¡Ay! Pero tengo que ver la loca de los peces. Riese parece aburrida. Puede que aprecie que hables con ella. Luego hablo contigo. ¡Espera! Bueno, buenas noches. Sí. Pero no que voy a volver. No se te ocurra irte como hace María a veces. Ah, también está Kanji. Pero Kanji va a subir ya. Vamos a pillar bichos y a ver si está loca de los peces. Porque la loca de los peces... Quiero completarlo si puedo. He venido a ofrecerle bla 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 al cumpleaños de mi crío. Sin embargo, mi otro hijo todavía es pequeño. Y estoy... Poco... Segura de su futuro. Tú, un extraño, me has dado peces muchas veces ya. Si sientes alguna simpatía por nosotros, por favor. Continúa compartiendo tus peces con nosotros. En este pueblo no hay nadie ni medio normal. Vas a compartir tus peces con nosotros, salvo los... Salvo los... Salvo los... Intocables. Masuda Stone. Me podías decir qué pez en lugar de qué piedra me vas a dar, pero bueno. Entonces me gustaría truchas de Inaba. Tengo tres. Todas. Darle todas. Puedo cambiar los peces que me sobran, porque ya a estas alturas me sobran, por piedras. Y piedras es bueno, supongo. Tatsui. Pez grande. Tengo cinco peces grandes, no sé dónde han salido. Toma, pa' ti. Por Dios, qué peso de los pantalones me estoy quitando. Sin embargo, no pienso deshacerme de los guardianes. Los guardianes son sagrados. No, aquí ya estamos entrando en territorio hostil. Guardianes no se tocan. Eh... Pulpo. Tengo seis pulpos, digo. Tengo que tener bastantes. Taco Stone. Tengo que poder coger ahora bastantes armas decentes, espero. ¿Quieres atunes? Cinco atunes. Toma, atunes. Hínchate de atunes. Y el último va a ser el guardián del mar. Me tiene que dar piedras super guays. Darle los guardianes. No, eres tan cruel. Primero déjame... ¿Qué piedras son? Déjame consultarlo luego con la tía que me vende armas. Mondo y Kaiju. Fantástico. Si me valen para algo tal vez, pero es que... Tengo el hueco ya hecho en los pantalones y me voy a sentir raro si de repente me deshago de esos peces. Tiene un cariño sentimental especial y le da un poco pronto sin querer. Ah, Genji y Beetle creo que es lo que quería Kijiko, ¿no? Pues que se hinche también. Pero el guardián es que tiene una... Que tiene un valor especial sentimental que no... No puede sustituirse. Salvo que de repente me vendan un arma cojonuda y entonces me deshaga de él como... Como si no fuera nada. Pero veamos. ¿Mondo era? ¿Y Kaiju? Creo, no me acuerdo. Oye, ¿tú qué me das? Bueno, espera. Primero vamos a darle bichos a Kijiko. ¿Hace frío afuera? ¿Qué te parece? Ya me has dicho esas reyes como 20 veces. Nada nuevo pasó. Mierda. Costumbre de salir automáticamente después de esto. Oye, ¿qué me están esperando? Por favor. No puedo esperar para que tengan que liberar a Kijiko al mar y poder pescarlo. Y metérmelo en los pantalones. ¿Qué tenemos? Vamos a irlo más abajo de todo. A ver si hay cosas buenas. Piedra Kaiju. Esto es el guardián del mar. Pero... Y es piedra mondo. Ah. Pero estos son para las armas de coña. Son para las armas de coña. Pero es que unas maracas son unas maracas. Aún así, creo que no merece la pena. Si fueran trajes, otro gallo cantaría. Pero... Piedras meguro tengo 5. Estas son piedras chungas de conseguir. Pero claro, tengo muchas por los peces. Aún así, por mazmorras, muchas no tengo. Uh, megáfonos. Megáfonos es una de las mejores armas de... De Yosuke. Puedo... Conseguir las... Laves inglesas de titanio. Que serán exactamente iguales que las primeras que tuvo. Pero que de repente quitaron un huevo. ¡Uy, el bajo! Puedo comprar un bajo. De 212 de daño, que creo que mi arma tiene más. Pero es un bajo. O la tapa de váter para kanji. O unos zapatos de metal. Para... De hecho son sandalias de metal. Para... Para chie. O un paraguas de la playa para mí. Son cosas bizarras generalmente. Tambor... Creo que por esto se refieren al... Poder. A la... Pandereta. De la escena de cuando aprendíamos a tocar los instrumentos. Ah, si das a cuadrado, pones y mejoras. Mi arma tiene 250. Pero es que es un bate de metal que supuestamente no apuntan bien. Pero aún así sí. Uh, tiene contraataque físico. Hay cosas que no me estás contando. El bajo me da 40 SP más. Que es útil. Y esto da uno más de fuerza. Es una mierda. La tapa la compré ya. No. Lo comenté. Pero no la compré. Tengo el DC Spodeto que es mejor. Y dije, ¿para qué voy a comprarla? La tapa de váter estaba disponible ya. Pero no la llegué a comprar nunca. Porque dije, es que es peor. No es... No es... Supongo que la puede comprar ya. Pero es que un bajo es un bajo. Y me da 40 SP que quieras que no. No está mal. Pero si voy a ir a física no me vale. Para nada. ¿Qué hago? ¿Compro algo o no compro nada? O sea, también. Las piedras estas no las necesito para nada más. Daño, daño no me hacen. Aunque sacrifico 5 metritas. Es un puto bajo. Es el bajo de la escena. El bajo. ¿Compramos algo más? ¿Las zapas son buenas? Para nada. Nice U son lo que tengo equipado. Menos mal que no lo compré en Tanaka. Y a ver si me llega. Ah, tapa del váter. Que es lo peor que puede pasar. ¿Algo más? ¿Queremos algo más? Un disparo congelante. Daño de hielo. Daño de hielo para Naoto que tiene fuego y oscuridad. Me parece muy poco útil. Además de alguna forma el arma que tiene le da 5 a todas las estadísticas y está cheto. Evadir físico está bien. La pandereta. La pandereta es mucho mejor que lo que tiene. Más 3 a todas las estadísticas. Que le den. Esto es lo mejor que tengo ahora mismo para... Para Yukiko. Que aún así hace bastante que no le llevamos al equipo. Las cosas como son. Y ya está. Suficiente. He comprado cosas al azar. Que le den. Pero la tapa del váter me parece importante para mis propósitos. Y el bajo puede que también. En otras palabras. Ahora que ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Uy, Senpai. No estás aquí para verme, ¿verdad? Rise parece aburrida. Vamos a hacer cosas de hacer con Rise. ¿Por qué? ¿Por qué no? Bien. En serio, bien. Puedo pasar tiempo contigo. Rise parece feliz. ¿Sabías el show que tocamos en Yunés? ¿Se volvió a virar el internet? La gente dejó comentarios como. ¿Qué banda es esta? Y... ¿Dónde es su próxima... Actuación? ¿Cómo de qué banda es esta? O sea, ¿no reconocieron que era Rise? Supone que eres famosa y tal. Ajá, tal vez... Sea una lástima que solo lo hiciéramos por un día. Ey, Senpai. ¿Quieres...? ¿Por qué no... Hacemos un... Show secreto. Un concierto secreto la próxima vez. Ya... He llenado mi cuota... De conciertos. O sea, ya he tenido bastante. Pero yo canto la próxima vez. O... Por supuesto. Sí puedo tirarme al público otra vez. He comprado el bajo. O sea, que podría... Poder Podemos. Y... En todo caso, Kanji puede tocar la tapa del váter, supongo. Y... Yuki con la pandereta. ¿Qué? Ah, Teddy... Teddy se te está... Se te están pegando las costumbres de Teddy. ¿Qué harás si te caes y te haces daño, eh? Te pondré unas cayolas o algo, no es el fin del mundo. No intentes... No intentes... Manufacturar... Más leyendas, ¿vale? ¿Qué? Reset te ha advertido en contra de ello. Ah, creo que voy a pasar a hacer más conciertos por un rato. No es como... Si hubieras vuelto al mundo del espectáculo ya. Ah, pero... Se llevaron un traje de Teddy. Tal vez la gente no me conozca como Reset. ¿Qué estás pensando de hacer? ¿Has disfrutado de una charla amigable con Rise? Tu relación crecerá pronto, creo que me ha dicho. Uy, ya es tan tarde, pero no quiero que te vayas todavía. No debería ser tan... Posesiva, lo sé. ¡Ey, senpai! Quiero que tengas esto. No tengo ni idea de qué coño es lo de Taterlums, pero da igual. Es algo especial solo para ti. Quédatelo... Para ti, ¿ok? ¿Estás bien? Buenas noches, senpai. Ok. Te separaste de Rise por hoy. Y hacer más anime polleces. Y eso es bueno. Y los días de lluvia vienen ya dentro de poquito. A ver si podemos llegar a los días de lluvia. Porque imagino que después de eso habrá algo de historia y lo podemos dejar eso para el próximo día. ¡Gracias!